Como cada día iniciamos nuestro habitual recorrido por algunos estados del país, vamos a Oaxaca con mi compañero Reyes Héctor Suárez, nos habla de las temperaturas allá en el estado que se registran hasta de 34 grados. Reyes Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. José Luis, muy buenas tardes, y aquí en este momento tenemos una temperatura de 29 grados centígrados, y al mediodía pues sí llega a los 34 grados centígrados en las playas, lo que permite que los turistas que están aquí disfruten de las bellezas naturales de la costa de Oaxaca. Veamos el siguiente tema. Con la cercanía del carnaval, el ambiente se torna festivo en las playas de Puerto Escondido, Oaxaca, donde se registran temperaturas de hasta 34 grados centígrados. Perfecto, perfecto, 28 grados para la playa y 33, 34 grados para el exterior, muy bien. Los turistas internacionales siguen llegando a la costa de Oaxaca, ya que el frío en sus países de origen es extremo. Hay turistas que llegan de países donde ahora es verano, pero aún así prefieren el clima de México. Con la llegada del carnaval, los prestadores de servicios esperan un incremento ciclo, significativo en la ocupación hotelera. Extranjero de Estados Unidos y de Europa, ya nos empieza a llegar un poco de turismo, de ocupación con un 35%, entre ellos tenemos como un 10% del turismo extranjero. Los cuerpos de seguridad y de protección civil mantienen las labores de prevención en playas y carreteras de la costa de Oaxaca. José Luis, pues en este mes del amor y la amistad, en Puerto Escondido, se avecina ya el carnaval. Todo esto va a generar, obviamente, una buena cantidad de visitantes y una derrama económica positiva para la región, pero sobre todo, mucha diversión y en este momento, mucha seguridad. Con ese clima, Reyes Héctor, una maravilla. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego, Reyes Héctor, allá en Oaxaca.